Acabamos de recibir señal de su pase y de la película. ¿Dónde? De la 95, entrando a Regalur. De la... Deme un minuto. Hay otro señal, de la carretera 1 hacia el sur. ¿Qué aeropuertos hay ahí? Doro, Georgetown, Wellington, New York. No, más pequeños. El Coral es del gobierno. ¿Cuándo llegó? Hace dos horas. Entra al seguro del Departamento de Estado y saca todos los permisos de vuelo del aeropuerto, forman, incluyendo los diplomáticos que reunen los aviones y sus planes. ¿Cuál es tu plan? No hay tiempo para eso. Paso. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde vas? El vuelo ya es internacional Tengo que salir 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 ¡Gracias!